Más información www.mesmerism.com Y ya se puede planchar. Y ya se puede planchar. ¡Gracias! 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 ¡Con el controlcito o tu alto! ¡Atrámenme un tubo por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya está cogido! ¡Con planos! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora es tu tarjeta! ¡Maldita! ¡Ahora estáis! ¡Veis! 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 ¡Ahora sí! ¡Veis! ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿No ves? Gracias.